Hola a todas y a todos. Es Yair. Nosotros somos consejeros del alcalde de Lima. Estamos muy contentos porque hemos llegado al tercer día del Jolito Internacional de las Niñas y los Niños, donde estamos compartiendo con niñas y niños de México, Argentina, Perú y toda Latinoamérica. Hoy tenemos junto a nosotros a Jerónimo Monroy. Él es arquitecto mexicano de la UNAM y cofundador de Exploradores de la Ciudad. Ha participado en proyectos de diseño, espacios de juego en barrios, marginados de la Ciudad de México y diversos talleres que buscan despertar el interés de las niñas y los niños. El proyecto más reciente fue la creación de una bitácora para la exploración en casa, para que las niñas y los niños puedan comprender lo que está pasando y desarrollar su interés por la exploración de la ciudad desde sus casas. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias, Adara y Yair. No puedes contar, ¿qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Sí. Bueno, lo que me gusta de Ciudad de México es que es una ciudad muy, muy grande, es de las más grandes de Latinoamérica y del mundo. Entonces, hay una diversidad impresionante de personas, de niñas, de niños, de comida. Hay un montón de barrios que son súper interesantes para caminar, para ir a los parques, andar en bici, pero pues creo que es eso, ¿no? La interacción con tantas personas que tenemos aquí en la ciudad, eso es lo que la hace muy, muy rica. ¿Qué es Exploradores de la Ciudad y cómo participan las niñas y los niños? Pues, Exploradores de la Ciudad es una asociación que creamos acá en Ciudad de México. Somos un grupo de arquitectas, arquitectos, urbanistas, es decir, diferentes profesiones. Y lo que queremos es que niñas y niños tengan voz en la construcción de su ciudad. Estamos acostumbrados como personas adultas a construir espacios de juego, ¿no? Sin consultarles a ustedes, que son, pues, la base de eso, son los expertos en el juego. Entonces, nosotros partimos desde una lógica de derechos, ¿no? De la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños, que han sido ratificadas por nuestros países, Perú, México. Entonces, queremos que niñas y niños tengan la oportunidad de diseñar sus espacios de juego, dónde quieren jugar, qué quieren jugar. No poner los típicos juegos de plástico, ¿no? Que vemos por todas las ciudades de Latinoamérica y el mundo, que al final, pues, no responden a los juegos que a ustedes les interesan. Juegos que son más creativos, ¿no? Entonces, lo que queremos justo es que ustedes sean los que tomen la voz de estos espacios. ¿En qué consiste el proyecto Jugando Mi Barrio? Jugando Mi Barrio es un proyecto que hicimos el año pasado en una de las zonas más densamente pobladas por niñas y niños en Ciudad de México, en un barrio con alta marginación y sin espacio público. Entonces, consiste en crear, a través de la participación de niñas y niños, un espacio de juegos que ellos mismos diseñaran. Entonces, a través de un proceso de ocho meses, trabajamos con talleres todos los sábados en la calle y invitábamos a los niños y niñas de la zona a que, a través del juego, actividades lúdicas y, bueno, fuéramos diseñando este espacio de cómo querían ellos recuperar la calle. Y, a partir de esto, detonó que la comunidad adulta y la comunidad de adolescentes se involucra en el proyecto a través de otras dinámicas, como el registro audiovisual, por ejemplo, fueron los adolescentes quienes lo hicieron y los adultos fue a través de un proceso de rescate de la memoria. Contaron historias sobre cómo se había creado el barrio, cómo fue todo ese proceso de urbanización, a qué jugaban. Entonces, se hizo una colectividad muy interesante en esa colonia que hasta la fecha, pues, la seguimos viendo. ¿Cómo es la bitácora de exploración en casa? Ok. La bitácora es un proyecto que hicimos en Exploradores a partir de esta cuarentena. Y lo que queremos con ella es que era que explicarles a niñas y niños de manera muy sencilla y concreta qué es lo que está pasando, qué es el COVID, por qué estamos encerrados en nuestras casas, porque teníamos, pues, supongo que en toda Latinoamérica, muchas noticias falsas rondando por las redes. Y toda esta información, niñas y niños, ustedes la escuchaban. Entonces, se creaba un ambiente como de miedo o incertidumbre, aparte de que los adultos les transmitíamos estos miedos. Entonces, creamos esta bitácora para que pudieran ustedes informarse de manera muy sencilla y veraz. Y aparte, tuvieran una herramienta para expresar sus emociones. Sabemos que a veces es complicado, como adultos también es complicado expresar nuestras emociones. Como niños, quizás un poco más, ¿no? Porque no son escuchados por sus papás, por sus mamás, etc. Entonces, es una herramienta que les permite canalizar estas emociones y que los adultos les escuchen. Y luego tenemos una tercera parte, que es una serie de actividades para exploración en casa, desde el que podemos ver la ciudad de diferente manera, ¿no? Desde el encierro, cómo nos imaginamos que es la ciudad sin gente, cómo va a ser cuando podamos volver a salir a la calle. Y, bueno, es una bitácora muy sencilla que hicimos de manera gratuita, desde nuestra página se puede descargar. Y gracias a un colectivo de Ecuador que se llama Huasipichanga, ya tenemos traducida la bitácora en ocho idiomas diferentes. Y para terminar, ¿qué has aprendido de las niñas y los niños durante todo este tiempo? Híjole, pues han sido un montón de cosas, pero no sé, creo que con lo que me quedaría es que ustedes siempre tienen un montón de opiniones y de cuestiones por las que opinar, ¿no? O sea, sobre la ciudad, sobre su comunidad, sobre qué les gusta, qué no les gusta. Ustedes saben qué es lo que quieren, ¿no? Y a veces como adultos, pues no valoramos esas opiniones o no las tomamos en cuenta. Entonces, creo que lo que más he aprendido, pues justo es eso, a tomarme el tiempo para escucharles, crear estos canales de confianza, ¿no? Para que ustedes puedan expresarse libremente y sepan que sus opiniones se van a tomar en cuenta. Y, pues quizás también que el juego es algo súper importante siempre para todo, incluso no solo para niñas y niños, ¿no? Como adultos es muy importante que juguemos y ya nos hemos olvidado completamente de eso. Jerónimo, ¿nos podría decir un mensaje a las niñas y los niños del Corito? Claro que sí. Pues para mí, para todo el equipo de exploradores es muy emocionante estar aquí trabajando de la mano de niñas y niños, de ustedes, ¿no? Conociendo experiencias de Perú, Argentina, incluso del norte de México. Es súper enriquecedor y, pues lo que les podría decir es siempre, siempre, siempre participen, digan sus opiniones, siempre traten como hacer que los adultos les escuchemos. A veces somos muy necios y no queremos entender que ustedes tienen voz y voto, pero, pues tiene que cambiar esto, ¿no? Ustedes sigan participando siempre y nunca dejen de jugar. Eso es súper importante. Muchas gracias. Jerónimo, queremos agradecerte por acompañarnos en el Corito de las niñas y los niños. Y felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Espero que podamos encontrarnos muy pronto. Muchas gracias por su invitación. Pronto. Chao. Chao.